Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 Vale, un minuto en 3. Mira, mira, baja. ¡Vamos! 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 ¡Mentro! ¡Centro! ¡Correo! ¡Por favor! ¡Centro! ¡Whispera! No se duerma, no puede estar disparado, viejo. No se puede, se va a mover después. Paso. No lo pueden anticipar, cabra, hay que pasar el movimiento. Cuesta, corre también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Tres detalles! ¡Arián, tomando! ¡A la vuelta! ¡Oh! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! Venga, 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 ya está, ya está. Venga, 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 venga. Está muy solo ahí, ¿eh? Ricardo, carga el balón, Ricardo. Hay que trabajar más el centro, Ricardo. ¿Qué pasa es que no entremos? Con pasiva, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Una, va! ¡Una, Ricardo! ¡P*** madre! ¡Dale! ¡Dale dos! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Bajo! ¡Sigue! ¡Sigue! Está bien. Tienes que salir antes. Es el tuyo. Ricardo va a la ayuda y es el tuyo. Sale antes. Vale. Vale, José. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien, ¿qué está? ¡Seguro a la izquierda! Acá la debemos atrás y la debemos central. ¡Aplausos! ¡Emparto! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades, Flores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Déjate! ¡Cállate! ¡Déjate! ¡Cállate! ¡Está en medio! ¡Ya, a la derecha! ¡Cállate! ¡Ven a entrar! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No nos escuchamos. No, no, no. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!